Sabes, ya sé que te vas Es el de locura, es el tiempo que tienes en plaza Que nunca verás de paz Que aunque a veces ingenia tu alma Es irganza Que nadie te engañó Ni siquiera ese tonto que a veces Es falta Si me vas Ni cada vez Solta la vida Ni siquiera ese tonto que tienes en plaza 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 Si me vas Míntatela Solo a ella No me quieres Si me vas No tengas miedo Siguiendo pruebas De libertad De libertad De libertad